muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a world warships una de las semifinales me ha tocado moderar semifinales de tier de perdón del grupo A vamos con acorazados tier 7 snarjos creo que me dijo goodnay bien vamos allá vamos a decirle suerte a los dos e iniciamos batalla snarjos ah que nesau 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 bien ssarjos versus snau snau nesau nunca me aprendí ese nombre la repudición bueno de que trata esto voy a sacar mis avioncitos me voy a auto destruir y ahí vamos a empezar battle starts vamos a sacar primero a quien debes putear vamos 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 allá vamos allá vamos allá vamos allá espero morir rápido si no encima le rea los torpedos jajajaja vamos vamos a ver cuánto demoramos en incendiarnos sin morir vamos como chocarse por supuesto, ahi vamos, la batalla es con Joel Kourmet, y nuestro amigo Tierrael, 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 bien, allá vamos, Knessau vs Narjos, Charjos, quieren llamarle, también recuerden que las reglas son claras, en este caso el Charjos tiene torpedos, ellos decidieron en esta batalla no tirar torpedos a secundarias y a P, calculo que irán a tirarse entre ellos, asi que vamos, esta es la semifinal del grupo A, de aqui saldra el finalista del grupo A señores, este torneo, ya esta terminando, vamos, 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 batalla de tier 7, aun no aparece el contrincante, de Jowir Koumi, Koume, al menos deben llegar al centro, bien, apareció el Charjos, y esta tirando H, señores, H, E vs H, se van a incendiar, esa parece que es la táctica que tienen en estos momentos, los dos players, tirarse con H, E, H efectivamente, intercambio de disparos, bien, ya tenemos incendios en el Nassau, muy buena táctica de Tirael, 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 unas bombas terribles, Tirael, jaja, bien, bien, vamos a ver, las tácticas siguen tirando H, E, ha fallado, bien, intercala, ya, ya, eh, AP, con H, E de las secundarias, en los Narjos, este incendiado, con doble incendio para el Charjos, vamos, vamos a ver las secundarias, como funcionan esas secundarias, bien preparado Tirael, con banderitas, en su mastil, al igual que el Joel, con B, hoy están juntos, están ahí, eh, están ahí, están ahí, están ahí, el sol por el lado, caerlo, ahora hay incendio, para el Charjos, el Nassau sigue ardiendo, tiene un solo incendio, secundarias a Full, el Nassau lo persigue al Charjos, el Charjos se va a poner al costado, alguno que va a buscar la Ciudadela del Inversau, para lograr entrarle bien, ahi le volvió a entrar, muy bien, muy bien yo, yo estuve en el Cume, Charjos vuelve a hacerle un buen disparo, no logra entrarle por la inclinación que tiene, bien Charjos, bien Charjos, muy buena, muy buena por parte del Inversau, están casi, casi igualados, no logra entrarle bien, pero ya están igualados, tiene un poco más de vida Charjos, en este momento el incendio lo va a matar al Inversau, el Cume entra muy bien, los dos tiros entran muy bien, y señores tenemos un ganador, tenemos un ganador señores, tenemos un ganador, y el finalista es nuestro amigo Tirael, Tirael finalista, muy bien Tirael, bueno, mis felicitaciones a los dos, han sido unos muy buenos contrincantes, y fueron al, ahi, al, al, al choque directamente, a los papeles, como se dice acá en Argentina, fuimos a los papeles directamente, a darse con todo, muy buena batalla la de los dos, interesante, me gustó mucho, eh, la táctica, así que bueno, tenemos el primer finalista, eh, en el grupo A, Tirael, mis felicitaciones, y bueno, sigan en contacto al canal, para más info de este torneo organizado por JARUJARU, nos vemos en otra próxima, chau chau, 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 chau.